Me dijeron que me vieron por ahí, que te cuentas muy bien y no piensas en mi Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte y te tengo que decir Que si decides regresar hay que estar esperándote, ya no lo pienses mujer ven y entrégate Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer Yo te confieso que yo te extraño mi vida, eres la única mujer que sanará mis heridas Desde que tú te fuiste mi amor yo no tengo vida y siento que yo me muero en esta triste agonía Amor regresa tuyo en mi corazón, dicen algo te he fallado te pido perdón Solo te pido que te pongas en mi posición y que escuche claro lo que dice mi canción Que si decides regresar hay que estar esperándote, ya no lo pienses mujer ven y entrégate Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer Amor te extraño tanto que no sé ni qué hacer, vivir regreso y enloquecer Más date prisa tu no puedes ver que yo te extraño tanto que yo no sé ni qué hacer Y te sigo amando igual que ayer Me dijeron que te quiero por ahí, que te encuentras muy bien y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte y te tengo que decir Que si decides regresar hay que estar esperándote, ya no lo pienses mujer ven y entrégate Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer Guadalcané 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 Gracias por ver el video